Por la agilidad en las transacciones, la nueva app de la Copec Sanjo apunta a un público joven. Necesitamos contar con esta herramienta para acceder a aquellos socios jóvenes que hoy conozco que contamos, que buscan que su tiempo sea respetado, porque desde la casa, desde el trabajo, desde el lugar donde están, quieren hacer transacciones. Entonces, realmente estamos muy contentos de poder acceder a este producto que es para nosotros novedoso y que nos hace llegar a estar a la altura de las grandes instituciones financieras del país.